El secretario de Participación Ciudadana en Madero, Fernando Fernández de León, señaló que los recursos del programa federal Hábitat para el municipio de Madero no llegaron. Esto, a pesar que se hicieron gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Dijo que la federación nunca les dio ningún tipo de argumento por la falta de los recursos, pese a la insistencia de las autoridades y la ciudadanía que se vería beneficiada con las obras. Además, destacó que son 16 millones de pesos que serían invertidos en obra hidráulica y otros proyectos. Si hablamos de otro tipo de situaciones, por ejemplo de hábitat de tiempos anteriores, pues sí todavía tenemos ahí una deuda pendiente de la federación que falta por concluir y que con justa razón los vecinos están inconformes. Pero sí es importante que esto se sepa, porque se ha manejado la situación de que fueron obras que la administración no concluyó. Puntualizó que los recursos corresponden al ejercicio fiscal 2016, el cual dejó etiquetado la administración de Esdras Romero Vega y Mario Neri Castilla. Pero a la fecha no hubo respuesta por la falta de los recursos. La verdad es que los recursos que correspondían a la federación no fueron radicados y por consiguiente las obras están aún pendientes de concluir. ¿Cuántos recursos? Estamos hablando del orden de los 16 millones de pesos que le debe la federación al municipio y en diversas obras, obras como de cuartos, el famoso cuarto rosa que ejecutó la administración que concluyó en septiembre del 2016. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.